¿Qué es la asociación de directoras y gerentes? Y con personas que llevan en el corazón los servicios sociales y la mochila siempre puesta. Está nuestra concejada de servicios sociales, una gran concejada, Carmen Bonilla, ninguno de los que está aquí necesita presentación porque los conocéis perfectamente. El gran director de la asociación, que esperamos que nos dure muchísimos años, José Manuel, Gustavo García, que deciros, ha tenido un homenaje muy merecido en estas jornadas, y otra gran directora de servicios sociales, a la que admiro y quiero mucho, que es Clara, y que tenemos que agradecerle después de lo que ha hecho de organización, igual que a la concejada de servicios sociales, a Carmen Bonilla. Y ahora, pues, le paso la palabra a Gustavo García para que lea las conclusiones de las jornadas. Gracias. Bueno, pues, si es difícil hacer, bueno, conclusiones, síntesis, porque conclusiones deberíamos hacerlas entre todos y de alguna manera democráticamente, no son conclusiones en este sentido, y además está abierto en el sentido de que, ya lo decía, estas jornadas tienen una prolongación, así las concebimos, y es sacar un manual de referencia para quien quiera llevar a cabo cambios en su organización, de sus servicios sociales comunitarios, tenga referencia, no manual, pero sí ideas, y además ideas, incluso a veces contradictorias, que sepan que si optan por una cosa, tienen ventajas, inconvenientes, dificultades, etc. Bueno, entonces, no es ninguna conclusión, es una síntesis, por cierto, vamos a mandar, ya lo dije también, las ponencias, y todo lo vais a tener, pero aparte de tener las ponencias en PDF y las presentaciones de todos los que nos las han mandado, y algunas que ni siquiera se han podido llegar a exponer, pero luego también tendremos, el que quiera repasar las ponencias y volverlas a verlas, podrá volver a ver, van a estar ahí, luego lo dirá claro, me imagino. Así que tampoco voy a hacer demasiado expuesto en este sentido, no porque no lo haya hecho, os lo juro que lo tengo hecho. Pero bueno, por quitar las cosas más que nos llevemos, como más notables de las ideas que se han ido diciendo, en primer lugar, ha habido una reflexión, o varias reflexiones de distintas personas sobre la nueva sociedad, lo que supone, que conlleva, que cambios ha habido, ese cambio de que nos vamos a encontrar con un volumen de población tremendamente, o sea, muy importante, que no va a tener problemas de excursión tradicional, pero que van a estar empobrecidos. Algunos, encontraremos soluciones monetarias para ellos, pero van a tener que vincularse a la sociedad, y esa vinculación a la sociedad va a costar. O sea, ¿en qué van a ocupar su tiempo? ¿Cómo se van a vincular a la sociedad esos miles, cientos de miles de personas? No solo jóvenes, sino también mayores de 55 años que se quedan en paro, gente que va a tener que ir en la moral, ese va a ser un reto del conjunto de la sociedad, pero que nos va a afectar también muy directamente a los servicios sociales. Bueno, hemos hablado mucho más del modelo de sociedad, claro, del nuevo modelo, pero somos conscientes de que hay estados. La crisis de nuestro modelo, del de servicios sociales, hemos abundado y ahí sí que ha habido, quizás el tema donde más acuerdo ha habido. Somos muy prestacionales, decían ayer, y además me encantó la idea del check-in, y paramos el día haciendo check-in social, a ver si tienes derechos y compro requisitos, si no sé qué, perdemos el, estamos desbordados, eso es otra característica, perdemos el tiempo haciendo mil historias, que muchas de ellas hay que atreverse a decir, no es trabajo de un profesional como técnico, de un trabajador social, de un educador, de un psicólogo, que eso que lo hagan otras categorías profesionales, otras personas, y que nos dejen el tiempo para dedicarnos a la intervención social. Creo que eso, en ese diagnóstico estamos todos de acuerdo. Lo comunitario, hay más palabrería que práctica, o menos mal que por lo menos hemos visto aquí práctica, ayer por la tarde tuvimos la suerte de ver prácticas, y esta mañana lo que habéis hablado, aparte de ser vinculación social, de cooperación social, es una intervención comunitaria, vamos, a mí me ha encantado, aparte de lo bien que lo habéis expuesto, pero me ha encantado, las cosas, tenía tanta sustancia que me hubiera gustado tener dos horas para poderlo discutir, desde los temas de comunicación hasta la vinculación con el entorno, interesantísimo. Sí, sí, ya trabajaremos el acento, desde Aragón nos compensamos el acento de Aragón. Yo te lo traduzco del catalán y tú me lo traves. Vale, pero muy bien. Y por ejemplo, cosas que se han hecho tan interesantes como que tenemos una competencia, que a ver cómo la resolvemos, y se han dado distintas perspectivas, visiones, enfoques, una competencia con organizaciones que surgen, a veces tradicionales, de las áreas tradicionales, en las zonas donde intervenimos los comunitarios, y a veces contraculturales, decimos que tienen mala vinculación con las instituciones, sin embargo tenemos que ser permeables, abiertos porque auténticamente son también innovadores, y dan ideas, y entonces pues que deberíamos tener una vinculación con ellos, son ideas que han ido surgiendo, yo digo, voy haciendo un relato, pero hay muchas más cosas. En el marco, otro tema que hemos hablado mucho, el marco de los servicios de los comunitarios, aquí sí que es algo que creo que queda clarísimo, todo parte de definir un modelo, y ese modelo va con responsabilidad pública, no tiene que definir la administración pública, y a falta de referencias estatales son autonómicas, entonces, si no hay una definición autonómica de qué modelo de servicios sociales, y una referencia, no solo una ley, y fundamental el catálogo, imprescindible, si no hay un catálogo, no se puede definir bien los contenidos de los servicios sociales comunitarios, de ninguno, pero en este caso, de los comunitarios, y además tiene que haber ese literazgo público, imprescindible, marcando estrategias. Hemos hablado de la organización de los servicios sociales comunitarios, de cómo hay que seguir gestionando prestaciones, pero que tenemos también que trabajar en ese otro nivel de los intangibles, de que seamos referencias para algunas personas del acompañamiento, esta mañana también Begoña ha abundado mucho en eso, de activar el capital relacional, de descubrir potencialidades en el entorno, ayer por la tarde estábamos hablando de eso, y hoy por la mañana habéis vuelto a hablar de eso a nivel todavía mucho más operativo, de cómo integrar las UTS en los modelos, dentro de cómo repensar las UTS, y ayer aquel Parreño nos hablaba, me encantó de esos dos modelos, dos formas de organizar, que cada uno se lo piense, y explicaste sus riesgos, sus ventajas, sus inconvenientes, me pareció interesantísimo, en cómo resolver el desbordamiento esta mañana de trabajo de las UTS, esta mañana Begoña ha vuelto a dar también algunas ideas, de desbordar cargas de trabajo, de establecer niveles de citas, el tema de la puerta de entrada, también, bueno, no voy a repetir lo que ayer hablamos, el programa de familia, quizás yo eché en falta y se lo comentaba, pero no, porque ya sé que su práctica está condicionada por muchas cosas, pero pensando en el futuro, tiene que ser un programa que incluye también todo el apoyo domiciliario, no solamente la intervención familiar propiamente dicha, sino todo lo que es el apoyo a la familia, y eso también incluye coordinar, dirigir, prescribir y seguir todo el tema del apoyo domiciliario, desde el apoyo domicilio hasta las de seguridad en el hogar, la adaptación del hogar, mil historias, los voluntarios en el hogar, de acompañamiento fundamental también, por supuesto, el tema de la atención familiar, tal como yo no lo explicaron, y también esa proactividad, eso es un programa, es decir, también acercarte tú a los sitios, entre establecer redes, colaboraciones, también casi todos los temas que hemos estado hablando están interrelacionados, casi todos, cosas que ayer se hablaban hoy, hemos visto, anda, pues mira, pues por ahí, el tema de lo comunitario, y es que ya voy a parar, porque es que hay tantas cosas, el tema de lo comunitario, repensar lo comunitario, ahí se dijeron tantísimas cosas que es muy difícil hacer una síntesis, pero que tenemos que establecer nuevas relaciones con el entorno vecinal, permeabilidad, están abiertos esas ONGs a ser atractivos para ellos, es decir, que entiendan que no vamos ni a instrumentalizarlos, ni a dirigirlos, sino a interlocutar con ellos, se hablaron de qué condiciones de la organización, fijaros, en la ponencia que no pude presentar en nombre de mi hermano, que no pudo venir, pues hablaba precisamente de eso, de que él protocoliza casi todo, es un estadístico, es médico y estadístico, protocoliza casi todo, con tiempos y tal, menos lo comunitario, es que no se puede protocolizar, ahí simplemente dice, tiene que haber un tiempo y hay que hacer esa reserva de tiempo, pero no se puede protocolizar, tenéis toda la razón, ese diseño del proyecto que decíais es interesantísimo, tiene que ser flexible, impredecible, totalmente claro, y sí que hay dos cosas que se dijeron, sí que tiene que haber unas condiciones en la organización, que favorezcan eso, y esta mañana además sabéis abundando a ellos, no se puede compartimentar, no se puede compartimentar, tienes que ser flexible, tienes que impulsarlo desde la dirección, tienes que motivar a que la gente haga algo más que lo que es su protocolo, de los protocolos en los que yo estoy, en el área que yo estoy, en el garito que yo estoy. Bueno, el tema de inclusión, lo que esta mañana ha hablado Peguña, bueno, es que da para libros, ha sido espectacular, pero solamente me quedo con dos cosas, pero de las muchísimas, bueno, ella ha hablado de que hay que, cómo compaginamos la vocación universal de los servicios sociales que venimos proclamando desde los años 80, con esa atención prioritaria e intensiva de determinados colectivos, y las contradicciones que eso a veces nos crea a nosotros mismos y cómo nos comportamos por una cosa o por otra y cada uno, y hablaba de reconocer derechos, yo me quedo con esa idea perfecta, reconocer derechos vinculados a personas con especiales situaciones y categorizar, claro, hay que dar el reto a definir en qué consiste esas categorías, quién es esa operación diana y eso nos lleva a otro tema que ayer se hablaba, herramientas comunes de diagnóstico, tenemos que profesionalizarnos a ese nivel, no puede ser lo que a mí me parezca que es, y como soy profesional, lo que yo digo es, pues no, y cómo hacerlo, esa intervención del acompañamiento intensivo nos lleva horas, no es lo de los siete minutos que decíamos, separar el derecho a ingresos mínimos con los derechos a la inclusión y las intervenciones de inclusión y lo que es simplemente ingresos mínimos, no complicarnos que lo hagan otros y que además lo hagan de manera que la renovación es que decía que todo eso que sea automático, no mareara ni mareara la gente ni complicarnos a los profesionales, pero nos cuesta trabajo, mira, solamente os voy a decir un par de cosas, en este sentido, ahora sí que ya quiero terminar. En Zaragoza hace años se puso en marcha los técnicos socioculturales, hace años, vinculados a los servicios sociales de atención primaria, no solo, pero también, y eso supone unos técnicos que te ayudan, yo también los tenía en el albergue y en la residencia de la casa de San Pablo, te quitan muchísimo trabajo, te dicen, ¿para qué quiero estar yo en esto? Yo le digo, mira, hay que tramitarle tal cosa, venga, explícale tú y gestiónaselo tú y dile tú qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y no pierdo yo el tiempo, yo me dedico a otras cosas, no veáis el retato que están teniendo en muchos sitios, pero ahora, con el tiempo, muchos trabajadores sociales entienden, no, es que esto es lo que hace yo, es que menudas broncas estamos teniendo con algunos de mis trabajadores sociales de mi centro y eso, hombre, que no pierde ciencia profesional que nuestra profesión es más que eso, ¿entendéis? Y segundo, una vez en cuando estuvimos unos años en el estudio libre de la profesión y trabajando con algunos ayuntamientos en la organización, en un centro de servidores de un ayuntamiento que trabajaba muy bien, estaban acobiados, no mismo que ahora, y me pidieron, bueno, y hablé con el ayuntamiento y digo, vamos a hacer una experiencia piloto, vamos a quitarles toda la burocracia y se puede hacer y se la quitamos, no veáis el lunes cuando llegamos a trabajar, el vacío existencial, coño, que volvimos a recuperar la carga burocrática, es que es una excusa pero también es un refugio porque en la gestión de prestaciones encontramos seguridad, yo resuelvo bien la cosa si luego no, pero yo resuelto bien, nadie me puede decir, pero la intervención es insegura, nunca puedes tener la seguridad por bien que lo agarre que salga bien y eso no, bueno, yo caí me quedo aquí, lo que esta mañana me siento incapaz de resumirlo esta mañana porque es espectacular, de verdad, me ha encantado y además fue sin querer, pero el éxito que tuvimos cuando todos estamos cansados como esta mañana, yo pensaba, pobres compañeros de Lérida que han venido y se van a encontrar un público que va a estar moviendo el pueblo todo el rato porque estamos cansados y pobre mi amiga Marta todavía peor para ella y encima cuando os he oído digo, anda, ahora cómo va a terminar, Marta, bueno, pues ha sido espectacular, yo creo que ha sido un final de jornada, aparte de interesante, ameno, con lo cual de verdad solo me queda que agradecerlo pero profundamente, amo, bueno, pues ahora os dejo con la concejala pero antes quiero felicitar a todas y a todos los ponentes, ¿no? Yo creo que todas y todos han estado extraordinarios y esta mañana no nos hemos pasado espectacular, como decían al principio que hemos venido aquí a divertirnos, ¿no? no son para sufrir, ha sido una demostración esta mañana. Gracias, os dejo con la concejala, Carmen Mueve. Pues muchas gracias Lucila, muchas gracias a todos y a todas, espero que os hayáis encontrado muy a gusto para nosotros, es un, ha sido un honor que hayáis estado otra vez, hayáis elegido otra vez por la brada para hacer este congreso, que además me parece que ha sido muy oportuno porque yo lo que quiero contar, iba a contar muchas cosas pero como no tenemos tiempo y estáis cansados, pues quiero contar dos o tres cosas, contar no, quiero reivindicar dos o tres cosas, primero, me parece que de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha hablado en este congreso y de conversaciones anteriores y por convicción y por ideología, creo que es necesario y bueno, y por necesidad, por necesidad pura y dura, creo que es necesario que haya un marco común que establezca una, que se reconozca a los servicios sociales como un derecho fundamental en la constitución española, como es la educación, la sanidad y las pensiones porque eso es lo que es el estado del bienestar. Por lo tanto, desde aquí yo quiero reclamar y reivindicar una ley estatal que garantice los derechos sociales básicos porque nos ampara el artículo 114 de la constitución española en cuanto a los derechos de igualdad. No sé por qué tenemos que estar fuera. Quiero defender que los servicios sociales desde el ámbito municipal pero desde todos los ámbitos son servicios esenciales. Me gustaría que así se declarasen en todos los niveles de las administraciones y con mucha mayor fuerza en lo local y esto tiene mucho que ver con la revisión del plan concertado tras el análisis que aquí se ha hecho en estas jornadas por lo que decía antes porque me parece muy pertinente que el sistema público de servicios sociales no puede empoderarse si no es a través del empoderamiento de lo municipal de los servicios municipales de cercanía, de proximidad en el territorio. Y digo esto porque este cuento que nos cuentan de que no se puede contratar de que hay un techo de gasto es mentira. Es mentira si los servicios sociales se declaran como un servicio esencial. Esta es la clave de esta situación. Tenemos el capítulo 1 congelado desde el año 2007, 2008, 2009 en fin cada uno en un esto y es mentira. Esto hay que romperlo y hay que declararlo y creo que es una exigencia que debemos hacer en todos los lugares. Me quedan pocos segundos. Quiero deciros que aquí en Madrid hemos sufrido toda la experimentación que se ha hecho a cabo en políticas sociales a nivel nacional. Valencia afortunadamente ya salió de la experimentación nosotros que seguimos estando y somos la contradicción pura y dura. Somos la contradicción en cuanto a que se hace la reforma local sin embargo nos toca asumir más funciones como es la valoración de la dependencia. Me quedo sin segundos. Deciros que sois los mejores los trabajadores sociales de mi centro de mis centros son los mejores los demás también pero los míos los más porque somos 200.000 habitantes que cubrimos un 17% de la población de Fuenlabrada mis trabajadores sociales mis psicólogos mis sociólogos mis administrativos mis consejeros mis todos mis todos gracias 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 y a todos los demás también gracias a lo largo de este día y medio de verdad que el aforo nos superó totalmente con lo cual hemos tenido que ir haciendo apaños como hemos podido de tal manera que no queríamos dejar a nadie fuera de la posibilidad de asistir aunque como ya os ha comentado José Manuel hemos tenido que dejar fuera a muchas personas pero bueno hemos intentado dentro de lo posible que esté todo agradable para todos de verdad disculpa si algo no ha funcionado como os parecía conveniente pero una de las cosas importantísimas que hemos conseguido es que vamos a tener la suerte como ya os ha comentado algo Gustavo vamos a tener la suerte de volver a repasar y repasar todo lo que hemos oído este día y medio no solo nosotros sino cualquier persona que no ha tenido la suerte de venir no sé si a lo largo de esta tarde o mañana por la mañana estará colgado ya ahora mismo os lo voy a poner en pantalla ¿vale? donde tenéis aunque os lo vamos a mandar a todos pero os vamos a dar ahora el enlace para que sepáis donde podéis visualizar el congreso completo se ha grabado desde el minuto uno hasta hoy excepto la asamblea que fue privada ¿vale? la asamblea la asamblea fue privada todo lo demás os aseguro que no va a haber ningún corte todo va a estar disponible para todos mientras va haciendo la despedida José Manuel os voy a ir escribiendo el enlace es en el canal de Youtube del Ayuntamiento pero estará el enlace también puesto lógicamente en la web de la asociación en el Facebook también de Bienestar Social del Ayuntamiento y en el Facebook de la asociación de verdad muchísimas gracias a todos por vuestra participación absolutamente activa gracias a ver cómo despedimos esto en mis 3 o 5 minutos que tenía y deciros que teníamos previsto grabar esto pero si os lo hubiéramos dicho al inicio del Congreso teníamos la posibilidad de que os hubierais marchar y díais lo que era en mi casa entonces cuando nos echéis de menos pues podéis ver las ponencias podéis ver las ponencias en el canal de Youtube del Ayuntamiento la asociación no tiene canal de Youtube no sé si Merced podríamos tener un canal de Youtube nuestra de la asociación vale dinero no podéis verlo en el canal de Youtube del Ayuntamiento el enlace la pondríamos en la asociación de gerentes en la página web y lo que os recomendaría a los que nos echéis de menos os lo ponéis os podéis ver en la ponencia y aquellos que sois profesores de universidad que nos alegramos mucho de haber estado con vosotros en algunos académicos o algunos presidentes de algunas entidades que estáis colaborando con nuestro tema también lo podéis utilizar en las clases o podéis poner o voy a poner la ponencia de las chicas de Nérida y ahora voy a enterar ¿no? o la intervención de Patro en su... pues también entonces cada uno puede poner lo que quiera entonces deciros que como asociación tenemos un grave problema que vamos a intentar resolver porque no se comparece con la propiedad conmutativa que es que cada día tenemos días más intensos y noches más moderadas entonces esto es algo que estamos perdiendo en la asociación esta mañana cuando yo he visto ya está muy coteando mi... estar los asociados levantan los que queréis expulsar de la asociación a Clara tengo tres minutos bueno es que no puedo hablar soy hombre yo o mastico chicle o ando pero la rosa no lo puedo hacer entonces lo que decía es que tenemos que recuperar ese espíritu hay gente que puede apuntarse a otras asociaciones ahora hay uno que ha montado una asociación que es asociación podrían estar con la asociación de gerentes de servidores de ley o uno que ha montado una asociación que se llama asociación de desganados y le pregunta sin ánimo de lucro dice sin ánimo de na y dice te apuntas dice apúntate tú pues eso nosotros no vamos a estar en ese tema en esa asociación entonces como asociación vamos a mantener el índice D vamos a mantener el informe del Estado Social de la Nación vamos a hacer el observatorio estatal de la dependencia y vamos a hacer todo el ruido que podamos en la defensa del sistema de servicios sociales público y además vamos a intentar también seguir manteniendo la vela fijaros que me decían oye la primera vez que entró el congreso se habla de dependencia es verdad no hemos hablado del sistema de atención de la dependencia bueno gracias a dios seguiremos haciendo el observatorio y además lo vamos a hacer con el entusiasmo en el que hacer diario podéis seguirnos también en twitter tenemos un twitter que se llama arroba asc diles sociales solemos ser activos tenemos más de 10.000 seguidores intentamos poner ahí todas las cosas que planteamos también en el facebook que se llama directores directores sociales o directoras sociales y también mi facebook que yo no tengo mi facebook personal pues Manuel Ramírez Navarro es de la asociación yo no meto nada mío personal y deciros que creo que tenemos el renovado el compromiso de volver otro año más a seguir trabajando creemos que hemos cumplido medianamente bien con este compromiso de nuestro congreso y quiero terminar con un mensaje positivo creo que es sí sí optimista creo que tenemos que recuperar eso de que hay mucho talento en los servicios sociales que tenemos mucho compromiso que lo hacemos las cosas muy bien y yo quiero terminar con ese compromiso y con ese mensaje positivo los servicios sociales somos el culo del estado del bienestar y creo que somos el culo del estado del bienestar porque eso representa no queda mal bueno pero es que voy a explicar por qué porque en esa discusión de que estaban todos los órganos del cuerpo diciendo cuál era el órgano del cuerpo humano ¿no? quién era el más importante siempre generalmente sabía poner donde pongo ese órgano ponéis sanidad educación todo lo que queráis ponía el corazón es el más importante no, no el cerebro es el órgano más importante y decía hasta el páncreas que decía este es el órgano más importante si el páncreas te mueve y dijo el culo el órgano más importante es oír y todos dijeron se rieron de ellos pero el culo se cerró y la primera semana estaban todos regular a la segunda semana estaban peor pero a la tercera semana todos dijeron que el órgano más importante nosotros somos el culo del sistema de bienestar social así que ánimo y adelante hasta la vez muy bien aplausos 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 a la tercera semana a la tercera semana a la tercera semana